Autoridades de Benito Juárez podrían instalar un biodigestor en los basureros a fin de mitigar la emisión de gases contaminantes, además de ampliar la celda sanitaria a fin de contener la basura que se genera. El director de Solución Integral de Residuos Sólidos y Resol, Manuel Ricardés, manifestó que se está realizando la gestión necesaria para poder adquirir el biodigestor, que contiene los gases que emiten los basureros. Que la basura se convierta en algo productivo en vez de estarla tirando en el relleno, que al final por mucho que tengamos la geomembrana, que se compacte, que no deja de ser también una basura o digamos algo que no ayuda al medio ambiente, comparado con que si tenemos una de estas plantas, esas plantas prácticamente convierten toda la basura, toda la basura que se llega desde sargazo, llantas, colchones, toda la basura orgánica, la inorgánica, ellos, esas plantas digamos que pueden procesar toda esa basura. Y es que ha habido reuniones con la Comisión de Servicios Públicos Municipales para revisar la situación del relleno sanitario, toda vez que el municipio de Isla Mujeres recibe por lo menos 1.200 toneladas de basura diaria y ya no hay donde colocarla. Uno de los proveedores nos está diciendo que ya están terminando una planta en Linares, en Nuevo León. Otro proveedor no tiene ninguna, tienen plantas en Europa, pero en América Latina no hay, entonces también eso sería interesante, que esta fuera la primer planta que genera este tipo de, es una especie de biocombustible para plantas de carboeléctricas en Europa. ¿Y el municipio de Carboeléctrica? ¿Es una idea de qué? Sí, son millones de euros, la verdad es que son millones de euros, pero repito, el municipio no tiene que invertir un solo peso. Con imágenes de Eduard Ríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.